Yo estoy muy entusiasmada por el Student Center porque creo que va a ser un lugar que va a mejorar mucho el colegio y unir a la gente. Yo quiero que haya muchos juegos y un lugar para descansar de las clases. Me parece que este Student Center va a ser algo muy bueno para el colegio debido a que es una obra muy nueva y muy tecnológicamente avanzada que me parece que le va a dar un plus más moderno al colegio. El Student Center en verdad me parece una súper buena obra porque después de clases tenemos un lugar donde descansar, donde poder compartir con nuestros compañeros y un lugar para básicamente relajarnos y pasar la vaca a nuestras clases. Gracias por ver el video.